Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Mirad, vamos a recoger la recompensa de Squad Battle, ¿vale? Vamos a recoger, a ver esto qué es, es el IT1. No vamos a abrir el Team of the Week porque esta semana no hay nada de interesante, salvo Kanté, creo, y hay alguna carta más, a lo mejor un poco interesante, pero vamos a abrir el resto de cositas, ¿vale? 20.000 monedas, un sobre de futbolistas de 85, el jugador de la equipa de la semana, y dos de 10 por 75 y un medio de sobre único, ¿vale? Pues nada, vamos a ver, pues estará por aquí las cartas. Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a ver en un momento, mirad. Plantillas, 65, 67, 88, 85, 65 y 67 la deberíais de jugar en modo leyenda, ¿de acuerdo? Meterle 5-0 son 2.500 puntos, más o menos, depende si más faltan, más tarjetas. Y esta 88 y esta 85 yo de momento la jugaría clase mundial, sabiendo que tengáis un equipazo, porque mirad, esta 88 es un equipazo, ¿vale? Entonces esto, el problema es que luego los roles, por ejemplo, en Squad Battle se notan mucho, pero muchísimo, o sea, es realmente, creo que el nivel de Squad Battle de clase mundial este año es bastante más elevado que años pasados, ¿vale? Eso es mi consejo si queréis realmente llegar al IT1, ¿vale? Pues nada, vamos a ir a la tienda, vamos a ir a tener suerte, no saliera algún jugador de la semana, ¿vale? 30 sobres, pues todo esto. Ahora los primeros de 85, venga, vamos. Esto no, esto camina, no sé, la fisionomía del jugador no sé, pero si yo me cede esto, ¿qué puede ser? Es SACA, ¿verdad? Sí, creo que es SACA, 86. Estas dos medias las vamos a ir guardando porque si viene el icono básico, pues habrá que utilizarlo. Y vamos a esto, lo único de esto que es, incluye una combinación de artículos del club y futbolistas. 10 artículos de futbolistas y uno de 83 más. Bueno, esto tampoco tiene por qué ser. Bueno, esto puede ser algo importante, quizá un IF. Extremo derecho, inglés, no, esto no es un IF, ¿no? ¿Esto qué es? Los IF no queda que los veo muy... ¿Esto qué es? Ah, vale, esta es Kelly. Creo que viene con algo más, puede ser, porque ha salido... No, Kelly, todas estas cartitas que nos van a valer para acabar los... Los estos, mira, esta que va a hacer está chula. Y lo veis en Múnich está chula, la Roma está chula. Esto, vamos a ver, este no lo queremos, los balones no los queremos, el Bilbao tampoco lo queremos y estos tampoco lo queremos. ¿Vale? Bueno, la cesión no la vamos a abrir porque la cesión que es un futbolista de 85-81. Vamos a abrir esto. Estos son 75. Esto delante de los centros holandés, de la Premier, ¿esto qué puede ser? Se os juro que no caigo, ¿qué puede ser? Del Liverpool, que esto que es GAP, ¿puede ser? Bueno, el gaspo y una carta especial, perfecto, para ir metiéndola en SLCs. Bueno, y acabamos con esto, ¿vale? A ver. Es una señorita, con el pelo largo, es una pesada central, está la Gurson, no, o algo así, o... Está el año pasado, en el 73, ¿puede ser? Bayern de Múnich, creo que sí, que sé ya, no estoy seguro. Ah, Ericsson, pues se creó ayuda que se llama Gurson. Bueno, venga, hasta luego, ser felices. Gracias. 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 Gracias.